No quiero parar Si me pillo en la corrente Yo podría llegar Dando vueltas en el carrusel ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amor, amor, el plástico Su abrazo no me va a asfixiar Con un aniversario El premio con el Juppertin Tempo inscribir Si agarra su pe del violín ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, amor, el plástico ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, amor, el plástico ¡Ay, ay, ay, ay! Amor, amor, el plástico Tu dulzura me gusta más que el dulce del lecho Me voy nadando en tus ojos, burlando a la serpiente Ay, 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 amor, amor, el táctico Tu abrazo no me va a asociar 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 No me va a asociar